Los planes de cribado en cáncer de colon podrían salvar 3.600 vidas. Es la principal conclusión que ha compartido la farmacéutica Roche en Es Posible, 10 años desafiando al cáncer de colon. Una campaña que resalta el avance que supondría esta reducción en la enfermedad oncológica más frecuente en España. Tal y como indica Enrique Aranda, presidente del Grupo Español de Tratamiento de Tumores Digestivos. El cáncer de colon es muy importante. Sabéis que cuando sumamos hombres y mujeres es el cáncer más incidente ahora mismo en la población. En el mundo desarrollado en el que nos encontramos, España, se prevé para este año casi 31.000 casos. La aplicación de un plan homogéneo en pacientes de 50 a 69 años podría evitar la aparición de este tipo de cáncer, que tiene un proceso de desarrollo de entre 10 y 12 años. Sin embargo, la falta de uniformidad en la práctica preventiva provoca desigualdades, según explica el presidente de Europa Colón, Emilio Iglesias. Tenemos mucha valoración negativa hacia las circunstancias de inequidades que se están produciendo, inequidades que se producen entre distintas comunidades autónomas, no solo por el hecho que os decía antes de la prevención, sino incluso en el tratamiento de los fármacos. La investigación médica ha progresado en este campo, logrando un incremento del 15% de supervivencia en los últimos 40 años. Sin duda, es un avance que permite mirar con optimismo el futuro del cáncer de colon, una enfermedad con una mortalidad anual de 14.000 pacientes en España.